¿Qué es el programa Aprende a Comer en dos meses? El programa Aprende a Comer en dos meses es un programa que consta de una serie de visitas con una estructura de forma que apoye y ayude al paciente no solamente a realizar esos cambios que tiene que hacer en su alimentación, sino que los mantenga, que tenga una disciplina en poder ir superando pequeñas barreras y que eso le haga que se sienta bien y que sepa que siempre hay alguien que le acompaña. Intentamos que eso sea lo más fácil o facilitarle un poco esa andadura. Soy una persona que ha tenido sus problemas de sobrepeso de siempre, llegando a 164 kilos y aquello de alguna manera me motivaba el hecho de estar cansado, de dificultades de movimiento y a una situación que de alguna manera me hizo pensar que no podía seguir de la misma forma. He conseguido bajar del orden de 65 kilos y con mucha fuerza de voluntad, con paciencia y con la ayuda médica y en este caso también con una nutricionista que me ha ayudado muchísimo a cambiar mis hábitos de alimentación. Pero yo sentía la necesidad de alguien que me ayudase a no volver atrás, en el sentido de que me enseñase a alimentarme. Ese aprendizaje va más allá de lo que es una dieta estricta, en el sentido de que poco a poco vas aprendiendo realmente qué es lo que tienes que comer, cómo tienes que comerlo y cuándo tienes que comerlo. Este programa te permite el tener esa sensación de estructura y el poder perfectamente ayudar al paciente a que sea consciente que esos cambios que muchas veces no cree que los esté implementando se da cuenta de que les resultan mucho más sencillos y que va poco a poco convirtiendo a su cuerpo en un aliado. En el deporte, en la alimentación, en elegir, en saber muchas veces cómo te comportas cuando tienes salidas, tienes compromisos. Carlos, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Es un paciente con una disciplina y tiene ese plan de acción detrás que le está apoyando y le está permitiendo que sigamos creciendo. Trabajamos en cuanto a la ingesta calórica y siempre hacemos una reducción, sino que además, cuando contamos con la suerte de básculas de impedancia, como es nuestro caso, nos permite tener esa composición corporal de forma que sabemos dónde reforzar. Sabemos qué estructura está mejorando, si está mejorando la masa muscular, si está disminuyendo la masa grasa, si tenemos zonas del cuerpo en las que hay un mayor efecto o en zonas del cuerpo en las que tenemos que hacer un poquito más de hincapié. Es muy importante tener la ayuda profesional, en este caso de un nutricionista también, en el sentido de que te ayuda a ser consciente de que puedes ganar porque te cambian los hábitos de alimentación, que yo creo que es la parte más importante. Ya no solo es el hecho de llegarte a un objetivo, sino que lo difícil es mantener ese objetivo, y eso solo se puede hacer si tienes muy claro qué es lo que tienes que comer y qué es lo que puedes, qué es lo que no puedes o lo que no debes. Y como digo yo, si quieres, todo se puede hacer y la prueba de ello es que yo creo que es lo que yo he conseguido hacer en estos aproximadamente año y medio. ¡Gracias!